Vamos con este tema que tenemos en la pista, así que vamos y dice así, sigue la música, sigue la sombra, hay que bailar, hay que gozar y dice, así no vas a bailar a la pista, venga el sabor, suena, así no vas a bailar a la pista, venga el sabor. Música 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 De todo, de todos los favores, de todos los gustos, para que samos o bien disfrutes, ycanes, y comidas, y streamas, y velas, a verano, vamos a estar juntos.